Ay, qué amargura siento aquí, en este corazón Que late de porfiado sí, que late sin razón De día en día transcurre más, más lento su latir Porque la soledad que lleva en sí no puede resistir Pero este viejo corazón, te resistí a entender Que llegará otra decepción, buscando otro querer Solo y cansado como está, no quiere comprender Que vive una equivocación buscando otra mujer Yo te aconsejo viejo corazón, no pienses más en ese mal amor Saca esa espina que te atravesó sin compasión Ya no eres joven viejo corazón, acepta eso y dame la razón Pero busquemos pa' curar tu mal una nueva ilusión Pero este viejo corazón, me grita en su interior No me impidas que ame otra vez, con desesperación Solo y cansado como está, no quiere comprender Que vive una equivocación, un sueño, una ilusión Pero este viejo corazón, te resistí a entender Que llegará otra decepción, buscando otro querer Solo y cansado como está, no quiere comprender Que vive una equivocación, buscando otra mujer Yo te aconsejo viejo corazón, no pienses más en ese mal amor Saca esa espina que te atravesó sin compasión Ya no eres joven viejo corazón, acepta eso y dame la razón Pero busquemos pa' curar tu mal una nueva ilusión Yo te aconsejo viejo corazón, no pienses más en ese mal amor Saca esa espina que te atravesó sin compasión Ya no eres joven viejo corazón, acepta eso y dame la razón Pero busquemos pa' curar tu mal una nueva ilusión Y ya no eres jovenありo corazón, acepta eso y dame la razón Saca esa espina que va a durar en el conceso Y ya no eres joven vidrio gener 아니에요 Y ya no eres joven vidrio gener 1, 2, 3, 4 sus mascarillas Y ya no eres joven vidrio gener 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 9 mês Y ya no eres joven vidrio gener 1, 1, 2, 3, 3, 5 o 4 signing anche Cumples voحم en su 11, 7, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 10, 10